Que sirva para bendición, que sirva para bendición Que los en la banda ya se han pasado, ya se han casado Que los en la banda ya se han acompañado, ya se han acompañado Que los en la banda ya se han dado, que sirva para bendición 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 Y ahora queridos hermanos, vamos a avanzar ahora en la cena Que sirva para bendición Y ahora queridos hermanos, vamos a avanzar ahora en la cena ¿Quién soleal? 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 ¡Suscríbete al canal!